Nos encontramos ahora, nos encontramos en la arena 3, ya se liberan más cartas, ya empieza a haber más juego, una que nos gusta mucho que es el barril de duendes, podemos armar así un mazo más similar a lo que tenemos, recordemos el ejército de esqueletos para tanques ahí para spamear un poco, la valquiria para evitar ese tipo de cosas de hecho, también para defender. Tenemos un aéreo que es el baby, que también a veces ayuda a tanquear el barril de duendes, aquí creo que podemos seguir jugando con doble hechizo, y nos falta la mosquetera, creo que sigue siendo clave, pero ya podemos jugar sin gigante. Vamos a meter un mata gigante, ok, a ver que tal. Y empezamos tranquilamente desde atrás. Tenemos esqueletos y mini peca para tratar de pararlo. Aquí le vamos a meter toda la carne en el asador de una vez. Vamos con todo, ¿no? Muy agresivo, quizás no es recomendable, pero... Vamos a darse el lujo por esta ocasión. Ok, hay que defender esa valquiria. Tranquilamente desde atrás. Ok, 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 ya la perdimos, me tardé mucho. Pero vamos a meter un baby ahí que controle. Quizás venga bola de fuego. Ok, no la lanzó. Quizás nosotros sí. Porque todavía hacemos otro poco de daño, ¿no? Cargamos el Ixir, recuperamos el Ixir. Porque en un barrilito ahí para tratar a ver si le desordenamos el ciclo. Ok, ya defina de una vez eso y... Lo quemamos, ¿no? Hay que tener cuidado con los esbirros, nada más. Una buena bola de fuego. Creo que vamos muy bien, ¿no? Creo que tenemos más o menos controlada la partida. Hay que tener cuidado acá. Porque si no se nos viene la noche, ¿no? Creo que me distraje ahí un poquito. Perdón. Está bien otras cosas. Ok, muy buena lápida. Si no, ya le estamos complicando la existencia. No voy muy bien vivenida a Leroyz, porque no hay que ver. No sé nada. Eh, no lo siento, pero el de 뭐네. Vieron que le dio un golpe del... Ajá, eso que fue. Dijeron que ha dado un golpe. A LEROYZ Y, ok, ok. Hay que matar a ese bomber Porque si no tanquea muy bien Todo está controlado Tanqueamos Y GG muchachos Digo obviamente Ahí lo que tiene que hacer es O bueno lo que tuvo que haber hecho Era guardar las flechas para Pues el barril Tenerlas ahí en ciclo Pero es complicado Vamos a la que sigue Ok, no me salió lo que No esperaba el baby No esperaba el baby Muchos golpes recibimos Ok, recuperamos bastante bien Hay que separar un poco Ok, ok Controlado Ojalá alcanzamos a matar al bomber Perfecto Mini P.E.K.K.A. Haga lo suyo con la Valkyria Y vamos a meter un barrilazo Yo creo Ok, muy bien tanqueado Y su golpazo No recibió ese El Shrek Ok, vamos poco a poquito Que metemos baby Vamos a arriesgarnos Vamos a tanquear ahí Ok, 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 ok Salió bien, ¿no? Creo que Barrilazo Oh, muy bien defendido Ahora sí nos está jugando bien Pero ya demasiado tarde Vamos a meter ahí Barrilazo Defendemos Y GG muchachos Se acabó la partida Complicado Complicado, complicado Contra el Mimis Vamos por la última Ok, vamos a empezar Ok, vamos a empezar Con barrilito Para medir Y ver que tiene Creo que esto fue malo Porque de hecho Ni siquiera hay tornado Ahorita Entonces No había razón De tirarlo así Ok, ok, ok Ahí sí Complicarle un poco A la vida Ahí vamos Ahí vamos Por los dos lados Que muy, muy bien Hasta ahorita Vamos a tanquear un poco Con el Mini P.E.K.K.A. Ok Me adelanto un poco Ahí Ok, perfectamente Bien tanqueado Y vamos al counter Perfecto Nos regalan Nuestros birros Posiblemente Podamos dejar ese Sí, ya podamos dejarlo ¿No? Tiene que hacer un golpe Vamos por el lado contrario Muy bien Nos salen los ataques ¿No? Tiene que defender Un poquito Creo que ya se rinde O se equivocó No sé Ya lanzamos todo Y GG muchachos ¿No? Ok, eso lo esperamos El conteo Y lo logramos Ok, ok Perfecto Unas cajitas Muchas gracias Muchas gracias por ver este video Y Nos ayudas mucho Con una suscripción Para que te lleguen Las notificaciones Y podamos Seguir mejorando Hasta la próxima ¿No? ¿No?